Barbadillo es conocida por ser la marca de vino blanco más vendido en España. Pero Bodegas Barbadillo, fundada en 1821, es mucho más que eso. Es una de las 10 empresas familiares más antiguas de España y líder mundial en producción de vinos de Jerez. Además está galardonada con múltiples premios y reconocimientos, como tener un vino en la lista de los 100 mejores vinos del mundo de Wine Spectator o ser la primera bodega de Jerez en conseguir 100 puntos Parker. A pesar de ello, muchos consumidores desconocen que Barbadillo es mucho más. Para elevar la imagen percibida de Bodegas Barbadillo se decidió lanzar un vino muy añejo en el segmento de ultralujo. Un amontillado procedente de una bota que en 1891 dedicó Antonio Barbadillo a su hijo Manuel, el bodeguero poeta vinculado a la generación del 27. En 2016, coincidiendo con el 125 aniversario de su nacimiento, se han llenado sólo 100 botellas de Barbadillo versus 1891 a un precio de 10.000 euros. Con este lanzamiento de nueva marca teníamos un doble objetivo, conseguir medios ganados y elevar la categoría de la marca Barbadillo a nivel corporativo, ya que sólo la bodega con más vinos viejos del marco de Jerez puede sacar al mercado semejante joya enológica. En febrero de 2016 se llevó a cabo una doble presentación de este producto. Un acto social con medios y clientes exclusivos en Londres, junto a la abadía de Westminster, y otra en el Barcelona World Mobile Congress, comunicando la innovadora tecnología antifraude que incorpora. Por primera vez en el mundo del vino, se ha desarrollado una etiqueta inteligente que permite certificar la autenticidad del producto. Con sólo acercar el teléfono, nos indica cuándo y dónde se ha abierto cada botella. Además, en septiembre se decidió organizar otro evento en España. Exactamente en el día del 125 aniversario del nacimiento de Manuel Barbadillo. Un concurso literario al que se presentaron 117 obras de 10 países. El lugar elegido, la Real Academia de la Lengua en Madrid. El objetivo de conseguir medios ganados superó todas las expectativas. Se estima que el retorno de la inversión total hasta la fecha está en torno a 3 millones de euros a nivel de valor publicitario de repercusión en medios de todo el mundo.